hoy en saber de ti volvemos a estar con daniel bermejo vamos a hablar de su trabajo de su pasión buenas tardes daniel sin más rodeos es fácil vivir de la pasión me gustaría decir que sí pero te estaría mintiendo de hecho sobre todo porque la palabra trabajo tiene una connotación negativa se suele asemejar no se puede ser suele decir que tienes que hacer algo que no te gusta para conseguir un objetivo en este caso en este caso es un sueldo mensual y yo esto antes lo que veía así de hecho por eso fui funcionario pero me ayudó mucho mi mujer mi mujer lleva toda su vida recibiendo dinero y cobrando por su talento canta baila pinta y me hizo ver que eso que eso podría ser así de hecho para vivir un poquito del talento y siempre lo resumo en tres en tres partes no una es buscar tu talento tienes que saber cuál es me gusta mucho preguntar a la gente que como qué es lo que haría si tienes la vida resuelta no si a nivel económico lo tienes resultó que haría o qué es eso que estás haciendo día a día que cuando lo haces te evade del mundo del tiempo la segunda parte yo otra fase que sólo decir es que puedes aportar con tu talento a la sociedad que puedes ayudar a otras personas y luego la última es cómo monetizarlo para eso a mí me ayudaron muchos autores como sergio fernández que en su libro vivir sin jefe o misión emprender que yo siempre digo que leer un libro al final es como pegar un salto al futuro y no fallas esas cosas que has leído ya no lo vuelves a fallar en vez de hacer aprendizaje error aprendizaje error aprendizaje pues lo lees y eso es por lo menos de los altas y con todo ese conocimiento como le diste es forma para para seguir avanzando y crecer la gente suele decir que el baile no no se puede vivir realmente lo que suele decir que del talento no se puede vivir me gusta hacer una pregunta cuánta gente vive de eso que la gente dice que no se puede vivir hay mucha gente con ello nosotros por ejemplo en el baile dimos forma muchas dudas muchas cosas que hablaba la gente en las pistas de baile no no sé muchas figuras sólo puedo bailar con la gente de clase no puedo no no tengo figuras para rellenar una canción entera escogimos eso y le dimos forma creamos un método de enseñanza nuevo lo hemos probado lo hemos testeado funciona y la gente ahora puede con nuestras clases puede bailar libre de hecho una de las marcas personales que tenemos además de le danikizomba que somos nosotros es un método lide que es un método propio de enseñanza que damos cursos a profesores con ello poco va creciendo y pero me tienes que contar explica un poco el proceso de crecimiento y cómo pensáis hacerlo pues al principio es difícil porque como toda idea a ellos siempre digo que tienen cuatro partes en la primera te critican imagínate la gente que no entiende una idea nueva una forma de hacer una forma nueva de hacer las cosas la segunda son a raíz de ti de hecho imagínate las risas de mis compañeros funcionarios cuando les anuncio que voy a dejar en un par de años de trabajar como funcionario por el baile luego vas a subir una a sufrir una fuerte oposición vale por gente que igual no lo entiende y no quiere que eso crezca porque no es lo normal no es lo que está estipulado no es como se hace normalmente y hasta el final pues se normaliza y la gente incluso llega a pensar que como no como podría haber estado lo de antes sí sí con lo bien que funciona esto ahora entonces lo más difícil de esto es aguantar esas tres primeras fases que la gente pues no entiende sí pero bueno si lo aguanta así con ilusión y con ganas al final merece mucho la pena que bonito muy bonito pero bueno como ya sabes ya has estado en la casa alguna vez me tienes que firmar esta entrevista con una una frase como quieres pues yo la cierro con con una frase de mafalda que pregunta porque esta vida que se gana trabajando tiene que ser desperdiciada trabajando para ganarse la vida muchas gracias a ti